La Segunda Promesa del Sagrado Corazón de Jesús Hay familias de entre vosotros que os encontraréis que hay división en la familia o que incluso la madre a lo mejor no está o el padre no está. Todas estas situaciones que conocemos todos muy bien de familias en las que realmente paz no hay. Pero esta paz, esta promesa es para aquellos que están viviendo en familia esta devoción. Es decir que si nosotros en nuestra familia hemos entronizado el Sagrado Corazón en nuestra casa, en nuestro hogar, si nosotros vivimos la devoción al Sagrado Corazón en la familia, gozaremos de paz en la familia. Pero hay que comprender, saber que la devoción al Sagrado Corazón es Jesús en la cruz. Jesús en la cruz recibe una lanzada y de esa lanzada brota agua y sangre. De aquí nace el corazón amantísimo de nuestro Señor Jesucristo. De aquí nace lo que es la devoción al Sagrado Corazón. Toda la devoción está enraizada en la pasión de nuestro Señor. Y a través de su pasión, el Señor nos invita en la familia a vivir esta devoción. De modo que cuando haya discusiones, haya enfrentamientos en la familia, si estamos viviendo la devoción al Sagrado Corazón, sabremos que cuando hay un enfrentamiento, si nosotros no hacemos que ese enfrentamiento crezca, sino que rezamos, como la Virgen María guardamos en el corazón todas esas cosas, todas las cosas que nos van pasando, las contrariedades de la vida, las dificultades, las discusiones con el padre, con la madre, o los padres con los hijos, o con los primos, o con los tíos, cuando hay enfrentamientos, si vivimos en el corazón de Jesús, si vivimos en el amor, la devoción al corazón de Jesús, y vivimos en esa devoción que es la pasión, seremos capaces de, poco a poco, hacer que esas relaciones que están rotas entre familiares vayan progresivamente sanando. Progresivamente, si el hilo de la relación está roto, está separado, en la devoción al Sagrado Corazón, la persona que está viviendo esta devoción, lo que va a hacer es que este hilo se va a ir juntando, se va a ir reparando con el tiempo, con la oración, con el amor a la cruz, con el amor hacia el otro, por encima de aquello que nosotros pensamos. ¿Qué pasa? Los enfrentamientos suelen suceder siempre porque nosotros pensamos que tenemos la razón. Entonces, aunque fuera cierto, aunque fuéramos a ver al director espiritual, o fuéramos a ver a alguien ajeno a la situación y le contáramos la situación y dijera que tenemos razón, si el otro familiar tiene una herida hacia nosotros, por más que nosotros tengamos razón, por más que nuestra razón sea una razón universal, que lo pudiéramos contar a un millón de personas si todas nos dijeran si tú tienes razón, si el otro está herido hacia nosotros, por más que tengamos razón, él va a rechazar siempre nuestra razón. No porque la razón sea verdadera o falsa, sino porque él nos está rechazando a nosotros. Entonces, si queremos restablecer lo que es el hilo de la comunicación entre familiares para después, con el tiempo, vivir en el amor, vivir en la paz, tenemos que vivir la devoción al Sagrado Corazón que no es otra que la pasión de Cristo. Entonces, viviendo esta devoción, lo que el Señor va a hacer es cumplir esta promesa que nosotros, al vivir la devoción al Sagrado Corazón, la promesa de la paz en la familia va a recaer sobre nosotros gracias a que nosotros, en familia, estamos viviendo la devoción al Sagrado Corazón. Y esta es la idea, hermanos, que si nosotros estamos viviendo en la paz, si estamos viviendo en la devoción al Corazón de Jesús, que es la pasión, cuando nosotros nos relacionemos con la persona con la que tenemos un problema, si nosotros vivimos en la pasión, ¿qué haremos? Cañaremos. ¿Haremos silencio como Jesús en la cruz? Estaremos amando por encima de esa cosa que tengo razón y quiero que mi razón, los demás sepan que yo tengo razón. No, no, aunque tengas razón, silencio, porque el otro no es capaz de recibir la razón que tú tienes. No es capaz como no es capaz, algo tienes que hacer de diferente. que si siempre le estás diciendo que tú tienes la razón, siempre va a haber un enfrentamiento. Vive la pasión de Cristo, que es vivir en el amor siendo inocente. Que tú tienes razón y el otro no es capaz de aceptarla. Vive en el silencio. Cállate, no hables. No le impongas al otro tu razón porque el otro no es capaz de recibirla. Entonces, reza por él, haz sacrificios de amor por él. Cuando él te diga algo, quédate en el silencio. Dile palabras del Evangelio. Dile cosas que lo conduzcan a él hacia el amor. Y una vez él esté en el amor, podrás establecer esa relación que se rompió un día. Hermanos, que el Señor os bendiga. Espero que este vídeo os haya servido, que lo podáis compartir y que podáis suscribiros si no estáis suscritos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!